Generación post pandemia, que no tiene miedo a la muerte, que no tiene miedo a lo que el mundo pueda pasar en este mundo Gente que ya está muerta, ya está sacrificado con el Cordero y dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí Señor despierta un nuevo movimiento misionero, despierta jóvenes, adolescentes, niños que van a dar su vida En los lugares no alcanzados, así habrá un latino lleno del fuego y de la gloria de Dios diciendo Que el Cordero reciba, que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, que el Cordero reciba Y que el Cordero reciba la recompensa